Música Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Para los que no me conocen, mi nombre es Melanie El video de hoy es un poquito diferente porque les voy a estar hablando Cuando mi esposo ha decidido entrar al Air Force Toda esta vida de esposa militar, obviamente en el comienzo Porque solamente estamos comenzando Pero les quiero compartir un poquito de cómo ha sido todo el proceso desde el principio En este video también les voy a estar mostrando pequeños clips De lo que fue su fragmentación, la despedida y todo eso Creo que el video va a ser un poquito largo, pero vamos a comenzar desde el principio Ok, pues mi esposo y yo somos de Puerto Rico Estaban viviendo aquí con nuestro trabajo regular, estudiando regular en la universidad Desde que era mi novio, él me había comentado que él quería entrar al ejército Él sí llegó a tomar el examen del ASBA Pero, de primera instancia, pues no lo pasó por poquitos puntos Y pues, él lo dejó Este, yo pensé que pues, no quería ya entrar o no sé, eso murió ahí Pasaron como dos o tres años Vuelve a estudiar Vuelve a entrar a la universidad Porque se había tomado como un break Y se había dedicado a trabajar Vuelve y me comenta pues que quiere intentar otra vez Que quiere entrar Y lo consultamos porque sabemos que esto Tiene Muchos pros, muchos contras Este, de la distancia Pues, se requiere un apoyo mutuo Porque si no, pues las cosas no van a funcionar Nosotros nos sentamos, nos consultamos y qué sé yo Él me dice Él estaba a punto de terminar el asociado en enfermería Y comenzar el bachillerato Pues, él me comenta que quiere volver a tomar las clases Porque hay que tomar unas clases O sea, él toma unas clases como repaso para el asociado Entonces, pues él me comenta que quiere volver a tomarlas Y Vuelve a conectarse con la persona que le dio las clases desde un principio Y esa persona le comenta que tiene Este, dos espacios disponibles Uno para comenzar Inmediatamente Y otro Que estaba más retirado en fecha Tenía más tiempo todavía Y él me lo comenta Y me dice Mira, ¿qué es que tú crees? Me dijo que tenía tantas fechas Y no sé Este Pienso entrar a la segunda fecha A la que estaba un poco más lejana Y yo le digo Pero, ¿por qué? O sea, ¿no quieres entrar ahora? ¿Para que aproveches? ¿De acaso terminas el asociado? ¿Por qué dejarlo más tarde? Como que le di ese Ese empujoncito La cuestión es que él entra Y inmediatamente Creo que esa misma semana Comienza a coger las clases Eran por el computador online Comienza a coger las clases Ahí estuvo un tiempo Y qué sé yo Coge el examen Y lo pasa Esta vez lo pasa Bastante alto Su mayor problema Es el idioma El inglés Se le hace bien complicado Y pues pasa el examen Con un score bastante alto So que de entrar al ejército Como que por el Army Que fue con los que cogió El examen del ASPA Pues nos orientamos Y nos dimos cuenta Que podía entrar a distintas ramas Como por ejemplo el Air Force Él decidió entonces Entrar con el Air Force Después de analizar Pues tiene beneficios Cómo se trabajan las cosas En las distintas ramas Etcétera Pues se decidió por el Air Force Luego de eso Pues entonces Este viene lo que es El proceso de ir a MEPS De hacerte Pues exámenes físicos De salud Todo eso Fue un proceso Bastante difícil también Porque Este Como Muchos de ellos Van nerviosos Van preocupados Pues cuando te toman la presión Sale alto Fue el caso de él Y de muchas personas también Que me habían comentado Salió con la presión alta Y se supone que no salga así So volvieron A la enviaron A donde su médico Para que le tomara La presión Por varios días seguidos Hasta que eso saliera bajito Una vez que eso saliera bajito Entonces Podría volver a ir a MEPS Porque obviamente Pues con la presión alta No pasa Pues una vez que pasó eso Tuvimos que estar asistiendo A varias citas En la oficina De su reclutador Que eso era En Conce Pues todo eso Fue una aventura Ya que Este Desde ahí Pues comenzamos Yo lo acompañé A Creo que todas las citas Que tuvimos que ir Fueron varias Creo que como Cinco o seis Nos quedamos Bastante retirados Sobre el camino Creo que era Como horas Súper lejos Por un montón de curvas En uno de esos viajes Nos tocó Estaba lloviendo Nos reparamos El carro siguió Y pues como chocamos Nos metimos por el pasto Entonces En la carretera Estas carreteras Que tienen como siete capas Era bien ancha Bien gorda Y pues como que El carro quedó virado Se le terminó cayendo El front lift Bueno Eso fue un papelón Pero gracias a Dios No nos pasó nada Esos viajes De verdad que Eran súper pesados Para allá Nos tomaba básicamente Todo el día En esas reuniones Pues Él llenó Todos los documentos Lleno el contrato Con el Air Force Ahí es donde Escoge El trabajo O sea Los posibles trabajos Que él Pues estaría dispuesto A coger Donde nos explicaban Los beneficios Las reglas Y todo eso Entonces Todo ese proceso Fue como que También De un poquito de estrés Porque El reclutador Siempre lo que decía Cuando salíamos De la cita Es Recuerda Guardar y tranquilo Guardar y tranquilo Significa como que Te tienes que cuidar Tienes que hacer ejercicio Porque también Tuvo que bajar de peso Tuvo que estar Corriendo Constantemente Haciendo push-up Como que Poniéndose en condición Para lo que iba a ser El proceso Después allá En B&T So Él tenía que hacer ejercicio Y íbamos todas las tardes A la pista Íbamos con mami Con papi Con la familia A caminar Tuve que ponerme Full en la cocina O sea Dieta Literal lo que había En el freezer Era pescado Tilapia Camarones Ensalada Lechuga Cosas que él Detestaba Pero pues En esa estuvimos Bastante tiempo De hecho Nos cogimos Varios regaños De reclutador Por cuestión de peso Y pues Era difícil Porque él decía Como que Ah Guardar y tranquilo Pero recuerda Tienes que seguir Haciendo ejercicio O sea No podíamos correr En la calle Por riesgo De que viniera un perro Y no mordiera De que viniera un carro Y lo atropellara ¿Me entiendes? Era como que Tienes que correr En la pista Por seguridad No te podías doblar Un tobillo corriendo Porque entonces Pues No se podía Era como que Cogerlo con pinzas Y tirarlo en la pista Y correr suavecito Y volver a traerlo Porque era como Que había que cuidarlo Súper Que no le pasara nada Después que Se dieron todas Esa fila Que él coge Los trabajos Los posibles trabajos Este Inmediatamente El reclutador Me había dicho Que eso podía tomar Desde meses Hasta un año Si no me equivoco Que tardaba Iba a tardar bastante Porque era O sea Este Como por fila Antes de él Habían muchísimas personas Y pues El trabajo bajaba Y la persona Que estaba antes de él Lo iba a coger No es que Bajaba el trabajo Y rápido Era para mi esposo ¿Me entiendes? So La espera Era la alta Llega el día Donde el reclutador Dice Pues que bajó Uno de los trabajos Que había Que había marcado Mi esposo Entonces Nosotros fuimos Allá Y el recibimiento Del reclutador Fue Ya tengo fecha Para que te vayas Y yo como que ¿Cómo es? O sea Una cosa Que podía tomar meses O hasta un año Él dice No Ya tengo fecha Para que te vayas Y nosotros como que Déjame respirar Déjame procesarlo Anyway Nosotros le preguntamos Como que ¿Cuándo? Y dice El mes que viene O sea Falta un mes solamente De intermedio Y nosotros como ¿Qué diantre? ¿Qué hago? O sea Si él no cogía Ese trabajo La espera Iba a continuar Y va a ser Desde varios meses O hasta el año Si cogía Si cogía el trabajo Nosotros teníamos que Corriendo Bregar todo O sea Del apartamento De dejar tu docet Para que él se pudiera ir So Tenemos el tiempo contado Y yo le dije Mira Este Cógelo Olvídate Lo hablamos La cuestión fue Que Le dijo que sí Que aceptaba So Desde ese momento Empezó la carrera Desde ese momento Yo recuerdo Que yo llamé a mami Y le dije Mira Le dio un fecha Reboe Este Tenemos que salir Del apartamento Porque nosotros Nosotros le habíamos hablado Desde un principio Que yo no me iba a quedar En el apartamento Como que pagar un apartamento Para mí solita Y O sea Cuando me podía venir Para casa con mami Este era la mudanza Porque era bien poquito Y entonces Que él se fuera para allá Entonces yo no quedaba Acaso ahorita Todos esos meses Y tampoco pagaba El apartamento en vano Pues yo le dije Mira Tenemos que entregar El apartamento Roche Tenemos que vaciarlo Tenemos que vender Las cosas So Eso fue Una carrera Entregamos el apartamento Vendimos muchas De las cosas Que teníamos Y pues nada Este La fecha Que le dieron a él Para irse El Basic Military Training Que es el BMT Este Son Dos meses La fecha Para irse De él Fue el 23 de julio Antes de eso Este Les voy a dejar Los clips De los videitos Porque Fuimos a A ver Los juramentos De la fecha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Now you're going to lower your hand, and I'm going to put you in a wrist, relax, at least. And I'm going to give you three pieces of advice that I always give the African before they leave. Those advice are the ones that help me out in my 20-year-old career. Number one, learn as much as you can. Number two, always feel proud of what you do. And last but not least, like I mentioned in the beginning, have fun. Thank you again, and welcome to Some More Medicine. Some More Medicine. Thank you. 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 construct Drugs. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. 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 Yo estoy viviendo ahora con mi papá y mi mamá, como les dije, mi mudanza está guardadita. Él estuvo en el básico dos meses. Yo acabo de llegar de mi viaje porque fui a verlo a su graduación, se acabó de ir del BMT. Ya pasó esa etapa. En ese tiempo fue también súper duro porque no hay comunicación por teléfono. Les voy a contar un poquito desde que él se fue. No podemos hablar por teléfono. Este primer día que él llegó, él me llamó y fue horrible porque él me llama y empezó a hablar conmigo normal, como que cómo está, ya llegué aquí, qué sé yo. Y después se escuché súper triste, le cambié el tono de voz y me dice, por favor, envíame muchas cartas que lo voy a necesitar, esto está brutal, yo no sé si pueda, yo no sé si termine. Ya que el problema era el inglés y básicamente desde que bajaron en el avión y en el aeropuerto, eso fue a correr por ahí para abajo, a gritos. Este, y cuando te están gritando y tú no sabes lo que te están diciendo y tú ves a todo el mundo haciendo cosas pero tú no sabes lo que te están pidiendo, tú te vuelves loco porque tú no sabes, o sea, tú quieres hacer las cosas, tú quieres hacerlo bien pero no entiendes. So, eso es, eso hizo bien difícil. Cuando yo colgué esa llamada yo empecé a llorar, yo me vine para el cuarto y empecé a llorar como más cadena porque yo, o sea, yo quería, yo quería estar conmigo, yo quería, yo sabía cómo se sentía. Y me sentí súper mal saber que yo decía, Dios mío, lo están tratando mal allá, yo no sé si lo va a pasar. No podía llamarlo para ver cómo iba, simplemente esperar a que tocara una llamada. Después a los par de semanas vuelve y me llama, me dice pues que ya está un poquito más slow. Ellos empiezan desde el principio presionándote, gritándote, todas las carreras. Después que eso se va poniendo como que más suave. Tampoco es que como que, ah, estoy aquí en la playa y yo no me fresco. Pero, pues, no es esa presión como al principio. Entonces te vas conociendo la rutina porque es una cosa que, o sea, te levantas a las 5 y 45 de la mañana, hacer ejercicio, vas a coger clases, un montón de cosas que no estás acostumbrado porque son nuevas para ti. Todos esos meses que fueron todos, estuvimos escribiendo en las cartas, estábamos a dar caicos porque ese era el único método para poder hablar. Además de las llamadas que en realidad se suponía que fueran bien pocas, pero hay casos que son poquitas, hay casos que son como dos llamadas o tres durante todos esos dos meses. Y yo estoy súper agradecida porque por lo menos yo hablé con él, yo creo que hasta seis veces o más. Y, pues, que por lo menos en esa lado yo estoy agradecida porque como que siempre él buscaba la manera de poder llamar y, pues, lo manteníamos en comunicación. Y también las cartas. Yo estuve, yo compré una caja de sobre, una libreta de sellos. Y, pues, preparé la manita y estuve enviando cartas. Al principio, no le miento, envía dos, dos, tres semanal. Y a la última vez me decía, mira, yo me siento súper mal porque aquí a todo el mundo le llegan cartas este semanal y yo soy el único que nos recibe. Que, por favor, que, este, envíame cartas lo más que pueda porque las necesitas como que para motivar, envíame fotitos y qué sé yo. Y, pues, yo me hacía Walgreens, yo saqué un montón de fotos, las revelé y empecé a escribirle cartas todos los días o todos los días. Yo iba al correo y, pues, nos enviamos las cartas. Él también me ha enviado un montón. Les voy a enseñar un momentito para que vean todas las cartas que nos enviamos. Pues, miren, mis amores, como pueden ver, ya volví. Les voy a enseñar todas las cartas. Miren. Como pueden ver aquí, son muchísimas. Y de verdad que esto, yo le agradezco un montón. Él me decía, mira, yo no sé si yo voy a tener tiempo para, pues, para estar escribiendo cartas y eso. Porque el tiempo que le daban era mínimo para sentarse a escribir una carta, para leerla, para responderla, llevarla al correo. Porque tampoco podía salir solo a entregarla. So, yo sé que para él era bien difícil, pero, pues, se lo agradezco un montón. Y, pues, no saben lo mucho que esto significa para mí. Esto es un tesoro para mí. Esto yo lo vuelvo con mi vida. Y, pues, nada. Este, yo creo que ya les conté todo. En ese tiempo, pues, fueron muchas responsabilidades para mí. Ya que yo tenía que hacer, pues, todo lo mío, más todo lo de él. Porque él estaba incomunicado por allá. Me refiero a hacer sus pagos de su teléfono, sus tarjetas y todo. So, en esas estuve yo esos dos meses corriendo. Básicamente, eso fue todo. Déjenme saber en los comentarios si quieren que les haga una segunda parte. Como les digo, acabé de llegar del viaje de su graduación. Solo nos vimos después de todos esos meses. Fue súper emocionante. Este, ahora está en una nueva etapa. Si quieren saber y escuchar mi historia de esa segunda parte, me dejan saber en los comentarios. Esta fue la parte de todo lo del ASBA, lo de MEPS, lo del BMT. Esa es mi historia. Esa es nuestra historia. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerden darle like si te gustó. Comentarme en la parte de abajo. Si te pareces interesante, si te gustó, si no te gustó. Todo lo que tú me quieras decir, me lo puedes decir en la parte de abajo. Y bueno, mis amores, nos vemos en otro video. Miren mi pinchecito. Dice aquí, Air Force Wife. ¡Yay! ¡Bye!